¿Será el jardinero de su cuñada? ¡Ya, cierre la boca! ¡Sí, él mismo! ¡Tuvo el bebé más lindo! ¡Un bebé, no me digas! ¿Qué? ¡Por favor, vámonos! Bueno, esto amerita mi famosa combinación de gorro con chambrita. Vamos, amigo, es hora de coser. ¡No! ¡La feria! ¡El vomitron extra cargado! ¡Solo un minuto más, amiguin! ¡Muah, muah!